El campo genera manobras, genera manobras. Acá tenemos que terminar con todas estas cuestiones de planes, etcétera, etcétera, porque dentro de unos años vamos a ser una provincia villera, vamos a estar todos en la villa y vamos a entrar en el salvo de ser quien pueda. Ahora, Pablo, esto que usted me está diciendo, yo me imagino que va a rebotar en redes sociales y demás porque es polémica. Usted me dice que la provincia de Misiones, así como está, es una provincia villera y planera. Yo no digo la provincia, yo te estoy hablando de esto a nivel nacional. Ah, bueno, por eso, claro. Usted ve que este país se va transformando en planero barra villero. Barra villero, exactamente. Ahora, eso es fuerte. Es fuerte, claro que es fuerte, pero acá nosotros tenemos que decir la verdad. Ahora, yo siempre le digo, cuando me encuentro así con un gobernante que lleva a los destinos de esta provincia, por ejemplo, tenemos que, nosotros somos una provincia espectacular, espectacular. Yo, ahora, este feriado me fui al interior porque tenía que hacer un trabajo y resulta que todos los campos del interior están con una receptividad de hacienda espectacular. Espectacular la receptividad, una pastura infernal, el pasto natural, pero no hay hacienda. Entonces, acá hay que decir, bueno, macanudo, muchachos, vamos a empezar. El Porto no necesita, no necesita la plata para comprar terneros al otro lado, ahí en Corrientes, en Formosa, traer terneros de Corrientes, por ejemplo, acá. Él lo necesita. Él lo que necesita es una visión, un panorama sobre la producción primaria. ¿Qué voy a hacer yo con mi campo? ¿Qué voy a hacer yo en el futuro con mi campo? Hoy voy a recorrer los campos acá en la provincia y muchas chacras se venden y están convirtiendo todo en ladrillo. O si no, ponen la plata debajo del colchón para su cití. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque la producción no le sirve. Acá estamos cayendo cada día más. Además, aparte, el ganado, yo siempre digo que es una alternativa válida para el productor que tiene hierba, que tiene forestación, ¿es cierto? Que tiene citru, etcétera, etcétera. Acá hay que dar un empuje a lo que el pueblo consume. Uno puede cortarle al pueblo la costilla. Por ejemplo, no hay una política ganadera y de faena en lo frigorífico con respecto a la hacienda que se lleva para exportar. Acá, por ejemplo, nosotros teníamos que comer el asado más barato del mundo. Del mundo teníamos que estar comprando. Yo, ahora, la semana pasada estuve con un productor de Treslau y Errazo. Tiene, en los dos lugares tienen, Treslau y Errazo están a 25 kilómetros. Y él me decía, mirá, la vaca en pie yo pago 85 pesos porque yo no puedo entrar carne faenada con hueso por la barrera sanitaria que ella tiene. Entonces, acá la carne del asado vale 450, 500 pesos al kilo. ¿Y por qué? Porque no tenemos hacienda. Comenzamos que no tenemos a nivel nacional. Este gobierno que nos están manejando los destinos de esta nación hizo bien las cosas con respecto a la exportación. Pero descuidó el mercado interno de producción. Es decir, nosotros tenemos que producir hacienda para exportar. ¿Es cierto? Acá vinieron los chinos y están comprando y están arrendando campo a tranquera cerrada con hacienda adentro, pagando una fortuna. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene hacer ese trabajo y llevar la hacienda que ellos hacen a los frigoríficos y mandar a... ¿Y están los chinos ya alquilando campo? Sí, sí, están alquilando campo. Acá en la zona de corriente ya están alquilando. ¿Es cierto? Y vienen con plata acá. Y vienen con plata y... Y escuchá una cosa. Si a vos te ofrecen el arrendamiento a buen precio, a tranquera cerrada con hacienda y todo completo... Alquilazo. Ni hablar. Ni hablar. Ni hablar.